Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente, decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y tu veinte, que yo soy otoño en tu vida, y tú eres tú, dulce mi mamera, no saben que guardo un secreto, que cuando te pido te quema, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, es el amor, lo que importa y no, lo que diga la gente, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, es el amor, lo que diga la gente, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, es el amor, lo que diga la gente, cuarenta y veinte, 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 Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de verte.